Hola niños, ¿cómo están? Continuamos aquí nuestro proyecto de educación física. ¿A ustedes les gusta hacer ejercicio? Muy bien, a mí también. En el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios para ejercitar nuestro cuerpo, porque al hacer ejercicio nos ponemos muy, pero muy fuerte. Primero, empezamos con nuestra cabeza y la ponemos de un lado a otro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien, ahora continuamos con nuestros brazos. Vamos a alzarnos arriba, 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 arriba para que toquen el techo. Excelente, muy bien. Ahora continuamos con nuestro troco y lo movemos de un lado a otro. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Muy bien, y ahora con nuestras piernas vamos a estirarlas y primero empezamos una y luego la otra. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres. Por lo tanto, un reto. Tú ahora me tienes que enviar un videíto donde estés haciendo una rutina de ejercicio. No olvides, niños, no olvides, papitos, leer la descripción que está aquí abajo. Bye, papitos. Bye, niños.